La Garita de San Isidro está siendo reconfigurada y expandida para mejorar el flujo de vehículos y piatones a través de la Garita y para mejorar la capacidad del Departamento de Eduanas y Protección Fronteriza de cumplir con su visión. A mediados de septiembre, hasta el verano del 2019, habrá algunos cambios al tráfico vehicular con dirección sur, relacionados con la realineación de la Autopista Interestatal 5 Sur en San Isidro. A partir del sábado, 23 de septiembre a las 3 de la mañana, todos los carriles en dirección sur en las Autopistas 5 y 805 al sur de la Autopista 905 estarán totalmente cerrados. El cierre durará 57 horas hasta el lunes 25 de septiembre al mediodía, cuando se reabrirá el tráfico vehicular hacia el sur en las carreteras 5 y 805 Sur. Los conductores que van hacia México pueden usar la Garita de Utaimesa, localizada aproximadamente 9 millas al este de San Isidro. Durante el cierre, los conductores en las carreteras 5 y 805 Sur serán redirigidos a la Autopista 905 y deberán usar las calles de la ciudad para viajar hacia destinos al sur de la Autopista 905. Los vehículos que van hacia los Estados Unidos aún podrían viajar hacia el norte en San Isidro y los pertones podrán cruzar en ambas direcciones como siempre. Después del cierre del fin de semana, los trabajos de construcción continuarán hasta el verano del 2019. Dicho trabajo requerirá en ocasiones el cierre de carriles en la carretera 5 Sur cerca de la Garita. Los viajeros podrían notar tráfico adicional en las Autopistas 5 y 805 Sur y deberían considerar cruzar por la Garita de Utaimesa. Favor de poner atención especial a los señalamientos, manténgase alerta de las condiciones de tráfico y reduzca su velocidad en las zonas de construcción. La paciencia de todos será recompensada en el verano del 2019 cuando la desviación permanente de la carretera 5 Sur esté completa, incrementando el número de carriles con dirección sur a 10 carriles. Marca tu calendario e informa a tu familia y amigos acerca del cierre el sábado 23 de septiembre a las 3 de la mañana. El cruce vehicular hacia el Chaparrar por las Autopistas 5 y 805 Sur al sur de la Autopista 905 estará cerrado. El cierre durará 57 horas hasta el lunes 25 de septiembre al mediodía. Para más información, por favor visite gsa.gov barra diagonal San Isidro o síganos en Twitter arroba us guión bajo gsar9.